Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay otro lugar, es buen momento de caminar. Sienta que un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Y allá me sigue en el corazón, con tu presencia me está en el sol, manos de ti y a manos de amor. Viene en la mesa y me da calor, y el pan caliente sobremante, y un vino bueno y un gusto bien, abre la casa mientras estén. ¡Qué felicidad, amigo mío! Déjame conmigo al recordar, acerque su oreja, pecho adentro, a alguien de Capullo le harina. Toma mi guitarra y tu le semente, cántame con ella una canción, me quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. La 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 la. Hay alguien en el corazón, con tu presencia me está en el sol, manos de ti y a manos de amor. Viene en la mesa y me da calor, el pan caliente sobre el mantel, y un vino bueno y un gusto bien, abre la casa mientras estén. ¡Qué felicidad, amigo mío! Déjame conmigo al recordar, acerque su oreja, pecho adentro, a alguien de Capullo le harina. Toma mi guitarra y tu le semente, cántame con ella una canción, me quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Me quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo. Revolución de tu voz.